Todavía Todavía Yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía Yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé Qué más puedo hacer sin ti mi vida Para hacerte volver A mis frases como aquel día Si me quieres solamente a mí Con el amor que hay en mi corazón Será porque soy solo para ti Mi morenita Si me quieres solamente a mí Con este amor que hay en mi corazón Será porque soy solo para ti Mi morenita Todavía Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía Todavía Yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé Qué más puedo hacer sin ti mi vida Para hacerte volver a mis frases como aquel día Si me quieres solamente a mí Con el amor que hay en mi corazón Será porque soy solo para ti Mi morenita Si me quieres solamente a mí Con el amor que hay en mi corazón Será porque soy solo para ti Mi morenita Chiquita Chiquita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!